Este es un 2015 Kia Optima. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con seis bocinas Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 4,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Aire acondicionado